En Toluca, Estado de México, personal de salud del sector privado bloqueó la carretera Toluca-Tenango, esto a la altura de la 22ª Zona Militar en Santa María Rayón, para exigir que los vacunen contra la COVID-19. Esta manifestación ocasionó confrontaciones con conductores. Vacunación. Estamos aquí desde casi las 5 de la mañana esperando una vacuna y nada más las autoridades nos dieron la espalda y se fueron, diciendo que no nos pueden vacunar por ser sector privado. Eso en el Estado de México. Mientras tanto, en Monterrey, en Nuevo León, alrededor de 30 médicos y enfermeras inconformes se manifestaron y también cerraron dos carriles de la avenida Constitución. El personal médico de la entidad considera injusto que no se les vacune, a pesar de la importantísima labor que desempeñan. En Veracruz, médicos pasantes asignados a zonas rurales también exigieron la vacuna anti-COVID. Señalaron que algunos doctores, incluso jóvenes, ya se han contagiado. Los médicos se manifestaron afuera de las oficinas de Bienestar de Coatzacoalcos.